...con Santiago Taboada, candidato a la Jefatura de Gobierno por la coalición Va por la Ciudad de México, PRIPAN PRD, a quien le agradezco mucho tomar esta llamada telefónica. Santiago Taboada, muchas gracias y buenas noches. Mi quiero, Pepe, muy buenas noches. Un saludo a ti y a todo tu auditorio. Muchas gracias. Te estamos buscando, Santiago, porque escuchábamos en la conferencia de prensa a la que convocaste esta mañana, más que información, lo que hiciste fue una denuncia muy fuerte en contra de Clara Brugada y de Morena en la Ciudad de México, señalando que ya comenzó la compra de votos, que están haciendo todo para buscar Morena, para reventar las elecciones en alcaldías como Iztapalapa y Álvaro Obregón. En fin, ¿de qué se trata? Porque dices que Morena está armando todo un montaje. Sí, Pepe, primero una rueda de prensa que nos permitió plantear tres temas. La primera es la suma de Adrián Chávez, candidato de Movimiento Ciudadano a la Alcaldía de Xochimilco, que se suma al proyecto de Santiago Taboada. La segunda tiene que ver precisamente con que avisamos que este gobierno está preparando a aprovechar la red electoral para hacer no solamente montajes, sino mentiras, en temas que le han dolido mucho a la ciudad en los últimos meses, que es el tema del agua, el tema del atentado contra nuestra candidata Alessandra Rojo de la Vega, y que van a llamar en una especie de complot, de sabotaje, precisamente y aprovechando la red electoral para que nosotros no podamos salir a confrontarlos. Eso fue información que nos transmitieron gente que está ahí y que la verdad quiere un cambio también en la Ciudad de México. En pocas palabras, Santiago Taboada, ¿te quieren robar la elección a la mala? Mira, decir que nosotros también a través de la gente estuvieron ayer ya pagando el voto en Iztapalapa, porque están muy nerviosos, porque saben que les vamos a ganar, y la verdad es que es muy triste ver cómo en una elección intentan cambiar la voluntad de la gente a través de la compra de voto. Y vimos direcciones, no hemos visto una sola actuación de la autoridad, inclusive ahí la policía resguardando los lugares donde tienen el dinero en efectivo. Y lo más lamentable es que ellos sí están ocupando el aparato. Hoy entraron a la casa de una persona que está acompañando y está apoyando este proyecto en Coyoacán, con 30 elementos de la policía de investigación, rompieron chapas, puertas, y ¿sabes qué encontraron, Pepe? Absolutamente nada. Solo quieren venir amedrentando a la gente que está sumada a mi proyecto, pero ni con sus amenazas, ni metiéndose a la casa de los liderazgos que están apoyando este proyecto, van a detener el cambio que viene. Lo que yo digo es, no voy a dejar de denunciar la operación de Estado que está haciendo Martí Bates, junto con el secretario de Seguridad, Pablo, y junto también con la gente que está en la fiscalía, con el fiscal Pirata. ¿Ya acudiste ante la autoridad electoral? Ya, por supuesto. El problema es que la autoridad electoral parece, en el caso de la presidenta, pues nada más está viendo cómo están pasando todo esto y no está dictando medidas cautelares ni nada por el estilo. Entonces nos preocupa mucho ver la ciudad en esos términos. Pero nosotros no vamos a dejar de denunciar, ni nos vamos a dejar de pedir. Yo se los he dicho, a donde tope. No vamos a permitir que nos roben la elección, la vamos a defender con, por supuesto, con los representantes de casilla, con los funcionarios que han venido acompañando este proceso como funcionarios de casilla, acreditados como representantes de partido, pero sobre todo con el apoyo de miles de ciudadanos que están dispuestos a darle un cambio a esta ciudad después de 27 años que el mismo grupo político la gobierna. Santiago Otavuada, seguramente ya leíste la entrevista, mejor dicho, la encuesta publicada por el periódico El Financiero, en donde se plantea un escenario que le da un 50% de preferencias electorales a tu adversaria, Clara Brugada, y a ti un 45%. ¿Sientes que la competencia está más cerrada y no te favorece en este momento? No, mira, Pepe, pues eso es un empate técnico donde la veas, pero también te puedo decir, están las encuestas de México Elige, donde nosotros ya estamos cinco puntos arriba, Massive College, más de cuatro puntos arriba, Campaign Elections, más de dos puntos arriba, es decir, lo que ya es una realidad es que la elección en la ciudad no la va a ganar Morena. Inclusive, en aquellos medios donde les daban una gran ventaja, hoy se ha venido, está cortando, porque no van a poder sostener que en esta elección la vamos a ganar por más de cinco puntos porcentuales, Pepe. Esa es una realidad. ¿Nueve cinco puntos la vas a ganar, dices tú? Por más de cinco puntos porcentuales. Si gana Clara Brugada, ¿reconocerá su triunfo? Yo soy un demócrata, yo no tengo duda porque yo he marchado por defender a alguien en este país. Yo voy a respetar, más bien lo que espero es que respeten, porque no van a ganar, Pepe. Ve el Zócalo de hace una semana, eso es un mensaje. Ellos, con dinero público, es la única manera en la que llenan un evento. El Zócalo se desbordó de gente de la Ciudad de México, y la gente en la Ciudad de México está lista para el cambio, y yo lo único que espero es que sepan reconocer su derrota ante las autoridades electorales, porque siempre que pierden, lo único que alegan es fraude. Pues Santiago, te agradezco muchísimo el haber estado en comunicación en este momento. Nos llamó la atención, insisto, esta advertencia planteada, de que estás viendo que te van a hacer de chivo los tamales, ¿no?, de chipilín los tamales. Pero no te preocupes aquí, aquí vamos a tener la suficiente fuerza, pero sobre todo la resistencia y el apoyo de la gente, para no solamente ganar la elección, sino para resistir sus cochinaras. Cuando dices estamos dispuestos a llegar tope donde tope, ¿cómo debemos leer esto? Pues nosotros no nos vamos a dejar, el día de la jornada electoral nosotros vamos a estar listos, precisamente con nuestro ejército electoral, para defender cada una de las casillas y cada uno de los votos. Muchas gracias Santiago Tawada, buenas noches. Gracias Pepe. Hasta luego, gracias Santiago Tawada, candidato a la Jefatura de Gobierno por la Coalición, Fuerza y Corazón por la Ciudad de México, PRIPAN, PRIPAN PRD.